Música Será llamado Moisés, porque lo saqué del agua. No pares. Vamos. Él lo descubrió todo. ¿Todo? Quiere saber todo sobre su familia hebrea. No aguanto más ver a mi pueblo siendo tratado como raza inferior. ¡Envía un libertadón! ¡A orden! Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Yo te enviaré para sacar a mi pueblo de Egipto. Deja a mi pueblo ir al desierto. ¿Y quién es ese señor para que yo le haga caso? Es impresionante ver cómo su dios los protege. Con su promesa, lo sacó de aquí con su mano poderosa. No aguanto más ver el desierto. Lo sacó de aquí con su könnte. Seguye les sancionaciones globales. Chau! Gracias por ver el video.